y a la Sole Villamil, la querida, y ha estrenado, Federico Olivera, gran actor, realmente un gran actor, ahora en el papel director, el fondo de la escena, ¿no? En el portón de Sánchez, que está todos los sábados a las 19 horas, atente porque va a estar hasta el 27 de julio, el fondo de la escena. Lo tengo en línea, querido Federico Olivera, ¿cómo está, Fede? ¿Cómo andamos? Hola Gato, ¿qué tal? Hola a la mesa a todos, ¿cómo les va? Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, con mucha expectativa, ya empezamos la semana pasada, estrenamos la obra y está teniendo una repercusión que la verdad que, bueno, está sobrepasando lo que esperábamos, digamos, estamos muy contentos. ¿Y de qué trata? ¿Es tu primera dirección o no? No, no, esta es la tercera obra que escribo y dirijo. Aparte de eso, iba a decir, que escribís, ¿no? Además. Exactamente, sí, sí, yo estrené una obra hace ya, en el 2005, una obra que escribí que se llamó Matar el pensamiento, que también actuó Soledad, Villamil, que la estrenamos justamente en el portón de Sánchez, y ahora, de alguna manera, estoy como retomando esa senda. Y, bueno, nada, esta es una obra que arranca como con una idea inicial, que fue un episodio que tuvo mi padre, que estuvo internado, bueno, tuvo muchas internaciones hasta que fue finalmente trasplantado, y a partir de eso, porque tuvo un episodio de diabetes 2, que terminó en un trasplante, y bueno, yo empecé a escribir una obra en relación a eso, y me daba cuenta que, bueno, eran tantos los estados anímicos por los que yo pasaba, y también pasaba mi viejo, que necesitaba más personajes. Entonces, todos esos estados anímicos empezaron a multiplicarse por distintos personajes que confrontaron en esa situación. Y, bueno, como yo estaba filmando paralelamente, bueno, ahora no hacemos más televisión, sino que hacemos series, escribí que en este sanatorio que se está desmantelando, se está filmando una película, y estos personajes empiezan a ser involuntariamente extras de esa película. Entonces, es un poco esa fusión entre ficción y realidad. Qué increíble, que muchas veces se vive, y actualmente se vive mucho más, ¿no?, y lo que es en los ámbitos de los hospitales o de las clínicas, ¿no? Donde vos decís, ¿dónde está la ficción y dónde está la realidad? Exactamente, se empieza como a mezclar, y también, bueno, uno empieza a tener una vida paralela cuando uno tiene una situación así tan extrema y de tanto tiempo, ¿no? Y con varios actores en escena, ¿no, Fede, además? Sí, sí, son siete actores, que, bueno, están increíbles, están muy, muy... Es muy divertida la obra, en verdad terminó siendo una especie como de comedia irónica, donde se parodia bastante esta situación de quién es el que puede llegar a donar. O sea, de alguna manera uno pasa por esa situación de que, bueno, si me toca a mí, yo soy capaz de hacer eso. Y esa pregunta, que en principio, uno lo primero que dice es que sí, ¿no? Porque uno lo que desea es salvar a un ser querido, pero bueno, después de eso aparecen las dudas, ¿no? Claro, acá ya desde el vamos, Fede, por lo que nos propones en esta obra, ya es interesante, ¿no? La historia porque va contando la historia de tres hermanas, ¿no? Que se reencuentran ahí en el sanatorio, así que ya ahí es un punto interesante, ¿no? Claro, claro, porque está la que quiere que ahí se pelee, está la que quiere patear el tablero y decir, bueno, listo, ya está, esto ya fue, está la que se hace cargo de todo, digamos, como que, de alguna manera, es un poco lo que todos pasamos por esos estados anímicos cuando estamos en situaciones así tan extremas, ¿no? Donde está el miedo, la bronca, bueno, querer dejar todo y pasar a otro tema, bueno, nada, esa confrontación lo hace muy divertido. Y después lo aspiracional, que es un poco, ¿qué puede cada uno hacer con su vida? Las frustraciones, este, cómo se ponen en juego y por eso el rodaje de la película es como un poco, ¿qué quiero ser? Es como un poco, como la película vendía a ser como el Deus es máquina, digamos, el que mira de afuera y que les trae como una solución a algo que es medio insoportable para ellas. Federico, Nacho Rodríguez, te saluda, buen día. Buen día, Nacho. Yo quiero saber, ¿qué rol le gusta más a Federico? Si el rol actoral o el rol de la dirección. Vos sabés, Nacho, que esto convive hace muchos años conmigo, yo hice una obra de teatro, no sé, a los nueve años, por ejemplo, cuando yo fui a Andamio 90, fui alumno de la escuela de Alejandro Agüero, y yo ya desde chiquito ponía como las escenas con mis compañeros y siempre, mi vieja siempre me jodía con eso. Bueno, ¿director o actor? ¿Director o actor? Claro. Porque esa discusión siempre convivió conmigo y yo después hice el Instituto de Cine, el ENERC. Y entonces, digamos, esto de la dirección está siempre latente y siempre me vuelve a llamar. Pero creo que en este momento me está representando más la dirección. Tengo esa sensación. Sí, sí, como que igualmente no quiere decir que no vaya a actuar, pero tengo como ese impulso de sentarme a escribir, de armar un espectáculo y de presentarlo. Fede, Ariel Sack, te saluda. Che, tenemos un problema y esto no es un mangazo. Entro a la alternativa teatral para comprar entradas y me dice sábado agotado. Todo agotado. Sábado siguiente quedando en dos localidades. Vas a tener que agregar funciones. Y sí, vas a tener que agregar funciones. Eso es un problema que estamos teniendo en este momento. Un lindo problema. Un lindo problema, Fede. Un lindo problema. Y bueno, vamos a ir resolviéndolo de a poco. Lo que sí les puedo ofrecer para los oyentes, ya que comentás esto, es un par de entradas, no para este sábado, sino para el próximo. Yo puedo intentar hablar con algún responsable de la función. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Con mucho gusto eso, con mucho gusto. Y respecto a esto que estamos hablando, porque vos hiciste también mucho televisión, ¿no? Fede, ¿cómo ves en este momento, lamentablemente, sin prácticamente ficción en la televisión argentina? No, vos sabés que es un tema que a console lo charlamos cotidianamente, que es un multifactor, ¿no? El problema, porque por un lado, como unas nuevas maneras de consumir ficción, y después, la ausencia de apoyo del Estado hacia la cultura. De todas maneras, a mí no me gusta hablar, en general, solo como de mi sector, digamos, de, bueno, nosotros vemos esto, percibimos esto, sino más bien lo que está pasando en todos los ámbitos. Sí, 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 obvio. Cuando se ve como, sobre un sentimiento que es la frustración, se monta una mentira y un ataque así, sin límite, ¿no? No, el ataque hacia los artistas y hacia actores, bueno, la cultura en general, actores, cantantes, músicos, bueno, nada, lo del Inca, por ejemplo, financiar el Inca, que además es un ente autárquico, vos sabés que esto, yo ya lo viví, bueno, yo ya tengo 54 años, con lo cual ya todo esto, yo estaba estudiando en el Instituto de Cine cuando se cerró por la Ley de Emergencia Económica de Cavallo, y nos llamaron y nos dijeron que, bueno, nada, no existía más la escuela, y ahí quedamos como en un limbo, porque habíamos dado el examen, habíamos empezado a cursar, y, bueno, yo empecé Imagen y Sonido, y después fuimos reconvocados cuando se volvió a abrir el Instituto. Con lo cual, nada, esto ya lo vivimos, y se utilizan, bueno, como decía antes, la frustración de la gente, para atacar lugares que realmente no resuelven absolutamente nada, digamos, cerrando el Instituto, desfinanciando el Instituto, lo único que se hace es... Perjudicar. Se está tomando, perjudicar, además se está tomando un fondo que no le pertenece al Ministerio de Economía, porque es un fondo que es autárquico. Totalmente. Bueno, Fede, un gustazo realmente, sabés que te quiero mucho, a la Sole también, esa hermosa familia que has armado, sigue filmando la Sole, ¿no?, me dijo. Sí, 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 está filmando, estuvo seis semanas en Bariloche, y ahora está rodando acá en Buenos Aires, un rodaje muy exigente, con mucha demanda, sí, 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 porque es una serie muy, muy grande. Bueno, ya veremos y ya hablaremos de eso. Entonces, éxito, vamos a estar sorteando un par de entradas para la obra de Federico Olivera, el fondo de la escena, y aprovechamos y le mandamos un saludo a tu madre, que sabemos que nos escucha todas las mañanas también, ¿no? Sí, por supuesto. Fede, querido, y voy a ir, voy a... Uy, mirá. ¡Catito! Se mete gente. Se mete gente. Déjame saludar a la Fede, déjame saludar a la Fede. Fede, mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¿Qué haces, chueco? ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! Vos sabés que tengo una idea, y te quiero transmitir esta idea porque soy un gran productor. Esperá, escuchá, 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 chueco, escuchá, Adrián, que te está preguntando algo importante. Sí, decime, decime, mi vida. No, decime qué estabas haciendo, estás en el gimnasio. Claro. ¿Qué estabas haciendo? No, 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 estoy produciendo, estoy produciendo como siempre, estoy pensando, estoy escuchando a Gato como siempre, y se me están ocurriendo cosas, ¿viste? Porque mi gran, mi gran, mi gran idea es llevarlo a las tablas al Gato Silvestre. Yo lo quiero, yo lo quiero de actor, al Gato. Y yo lo voy a producir, quiero que vos seas el director. ¿Te animás a dirigirlo al Gato como actor? Vos sabés que, yo tengo un proyecto con el Gato, pero que bueno, nada, todavía lo estamos madurando. Yo lo produzco, lo produzco yo, mi vida, lo produzco yo. Este es el título de la mañana, seguro eso, ¿eh? Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Yo lo produzco, perdón, yo tendría una pregunta, yo quiero saber si Adrián participaría como actor también, o simplemente productor. Ahí está. No, 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 lo que vos quieras, mi vida, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Eso sí, yo lo produzco, de entrada plata no hay. Claro, claro. De entrada plata, después vemos, después vemos. Justo, bueno. Bueno, Adrián, muchas gracias por... Te mando un beso, mi vida, chau, chau, te quiero, ¿eh? Te quiero. Yo también, vos sabés que te quiero. Bueno, Fede, querido, un abrazo enorme y éxitos. Bueno, un abrazo. Voy a estar, por supuesto, un sábado ahí, ¿eh? Lindo horario. Acompañando, ¿eh? Bueno, Gato, muchas gracias por el llamado, un saludo a la mesa. Gracias, abrazo enorme. Federico Olivera, ¿eh? El portón de Sánchez, el fondo de la escena de Federico Olivera, todos los sábados a las 19. Y vamos a estar, obviamente, regalando un par de entradas aquí en Mañana Silvestre. ¿No más, Celestial? 8 y 56. Mirá, está saliendo el sol. Sí, qué clima, ¿no? ¿Qué?